Quien diga más, que le siga bendiciendo, quien vive a su nombre, a su nombre, a su bendito nombre, gloria a Dios, aleluya, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a buscar mi bendición, y para que no lo bendiga en esta mañana, tengo que pelear esa bendición, aleluya, gloria a Dios, un pueblo agradecido, porque Dios nos tiene estupe mandado a alabar y a Dios. A tu creador, al que murió en la cruz del armario por ti y por mí, al que derramó sus sandras, aleluya, al que merece toda honra, toda gloria, toda pesquencia, todo tesorito, gloria a Dios, al que está en un pueblo agradecido, levanta sus manos, comienza a alabar a Dios, porque no tenemos con qué pagar ni a Dios, todo es bueno, no es que bueno, no es que bueno que es, aleluya. Lo único que podemos hacer es con alabanza, oh, con la gratitud, aleluya, oh, gloria, gloria, oh, gloria a Dios, aleluya. ¡Oh, gloria! 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 publicador de esta tarde, Señor de la gloria, que tú lo uses, Señor, que fuese su carbón encendido en sus labios, que viniste en nuestra vida, de acuerdo a nuestra necesidad para la gloria. Oh, mi alma que alaba, bendito rey, aleluya. Y mi alma que alaba, bendiga. Oh, mi alma que alaba, Señor de la gloria. Oh, mi alma que alaba, bendiga. Oh, mi alma que alaba, Señor. Mi alma que alaba, Señor de los cielos, merecedor de toda la bancha. Oh, merecedor de toda la gloria. Oh, merecedor de toda la gloria. En el quinto, en el que avanzó. Y que la bababa y guía. Oh, pasé el Espíritu Santo. Cósa de tu rube. Cósa de tu manantial en este día. Oh, gloria a Dios. Mueve el Espíritu Santo. Administra. Oh, encarcelino. Dale fuerzas que no tiene ninguna. Arrecava chequea, mamá y guía. Aquí ha venido Cristo con su edad, padre de los cielos. Tú eres el Dios que todo lo puede. Pero para ti no hay nada imposible, padre. Oh, gloria a Dios. Los que están enfermos, Señor. Te presento a mi hermana Eva. Te presento a mi hermana Machicote, padre de la gloria. Oh, te presento a mi hermana Cámara Cámara, Señor. Y algunos hermanos que hay que estar aquí, Señor. Están, Señor de la gloria. Afectado en alguna parte de su cuerpo, padre. Te lo presento. Para que tú poses tu mano sanadora. Para que tú poses tu mano de sanidad, padre. En el nombre de su Padre. Los levantes, Padre de los cielos. Me termina esperanza también, Padre de la gloria. Visita en su hogar, padre. Para que él afuera no puede estar aquí, mi Dios. Oh, Dios de Dios. Oh, Dios de Dios. Yo sé que estás en este lugar, Padre. Tú me estás guerrido hoy, en este momento. ¡Irra, baba, baba, mi Gía! ¡Venga una nuestra gía! Oh, tú me estás paseando el caleo de la gloria. Dándole fuerzas al que no tiene ninguna El rey, beso, es que la bautía Apariciando que está triste, Padre Oh, rey, que me bebe lento Levantando al caído Dándole fuerzas al que no tiene ninguna El rey, beso, es que la bautía Hoy pasé a este Espíritu Santo El rey, que endorraba, babanzo Oh, mi alma te alaba, bendito Rey Te adoramos y te bendecimos, Padre Oh, santo, santo Santo, tú eres mi Dios Santo, tú eres Señor El rey, que endorraba, babanzo Ay, revan, baban, baban, bendita Yo estoy sintiendo mi presente de Dios En esta mañana, yo nos quedé aquí Ay, revan, abanzi, gira, baban El rey, que me bebe lento Ay, revan, baban, bendita Ay, revan, bendita ¡Santo, gloria a Dios! ¡Santo, gloria a Dios! ¡Santo, gloria a Dios! ¡Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos y te bendecimos mi Dios! ¡Oh, santo, tú eres Señor de la gloria! ¡Mira mi hermana linda que no ha podido venir en este día, Padre! ¡Oh, santo, Señor de la gloria! ¡Porque esté enferma con el flu, Padre! ¡Visita a la Señor de una manera especial, Padre de la gloria! ¡Para que ella pueda estar con nosotros, mi Dios, aleluya! ¡Oh, gloria, gloria, gloria! ¡Oh, gloria, gloria, gloria! ¡Oh, gloria, gloria, gloria! Su casa, sus hijos, padre Su esposa, señor Dale fuerzas a él como el águila Como el búfalo para que él pueda seguir Traiendo lo que tú le has puesto en sus manos Padre de la gloria Oh mi alma que alabo, señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Me uno con cada hermana de la misionera, padre Que clama por sus hijos, por sus hijas Señor de la gloria Que un día te sirvieron y ahora están apartados, padre Para que tú nos traigan nuevamente a tus caminos, padre de la gloria Oh rabaseke, abanquía Para que tú nos ministres en el silencio de la noche Le hables, padre, llegues a su corazón Llegués a su mente porque solamente tú lo puedes hacer, mi Dios Oh, y adoramos, señor, y te bendecimos Y te glorificamos, señor de los cielos Presentándote esta nación, padre Para que tú guardes y cuides esta nación, padre de la gloria Oh, glorificate, señor de los cielos Oh, señor, nuestras nietas, nuestros hijos Oh, señor, que van a la escuela, padre Guárdanos, señor Cuídanos, señor de los cielos Haz un centro de protección Oh, sobre ellos, padre de la gloria Escóndenos en el hueco de tus manos, padre Oh, te adoramos, señor Él me dice que la bababa el día Oh, bendecimos, padre de los cielos Alabado sea tu nombre por siempre, padre Mira a los presos, señor Achégate donde están los presos, padre Las cárceles de mujeres, de hombres, de juveniles, padre Entra ahí, señor de la gloria Amnistra a los padres santos Hoy, mi alma, te adoramos, señor de los cielos Porque tú lo tienes ahí con propósito, papá Porque tú eres un Dios de propósito, padre Porque ni una boca de un árbol se mueve Sin tu consentimiento, padre de la gloria RBC que la bababa el día de avance Hoy, mi alma, te adoramos, señor Aleluya 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 Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos Oh, te adoramos y te bendecimos, mi Dios Maravilloso y precioso tú eres, señor No hay un Dios tan grande Tan maravilloso, tan precioso, señor Como tu padre santo Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Y la cabalía Oh, bendecimos, bendecimos Hoy, tu rollo, amor y fría Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Y la cabalía Oh, mi alma, te adoramos, señor Aleluya Oh, gloria, gloria, gloria a Dios Precioso y maravilloso tú eres, señor Te adoramos y te bendecimos, señor Y te damos a ti toda honra Te damos a ti toda gloria Te damos a ti toda honra y te decía Todo honra, señor Al rey de reyes Al señor de los señores Oh, gloria a Dios Aleluya Maravilloso y precioso tú eres, señor De los cielos Aleluya En un fuerte aplauso al rey de reyes Al señor de los señores Aleluya Oh, gloria, gloria a Dios Que hasta aquí mi parte Aleluya Maravilloso Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!